Perfecto, muy buenas tardes estimadas familias para nosotros es un gusto poder darles la bienvenida a este evento, a este taller que tiene que ver con el uso de la plataforma Santillana Compartir darle un repaso a las herramientas con las cuales cuenta la plataforma y para esta ocasión contamos con representantes de la editorial que van a dictar esta capacitación en primer lugar quiero dejar con ustedes a la señorita Olenka quien nos de seguro nos va a explicar un poco más sobre los detalles de esta actividad de este evento en esta tarde Buenas tardes señorita Olenka, bienvenida a usted Muchas gracias director Dani muchas gracias padres de familia bueno de antemano gracias por este espacio efectivamente el día de hoy vamos a aprovechar esta hora para poder darles una inducción muy concisa de cómo ustedes van a ubicar los recursos digitales para que ustedes puedan reforzar toda la sesión pedagógica que van a realizar ustedes mismos con sus niños para ello nos va a apoyar el día de hoy nuestro coach técnico pedagógico Cristian Loaiza entonces yo le voy a dar el pase a Cristian que es quien nos va a brindar toda esta capacitación utilizando un usuario ¿no? de pronto de alguno de los alumnos que ya han activado su plataforma para poder hacer los ejercicios muy buenas tardes señor Dani ¿me escucha? ¿correcto no? si se le escucha se le escucha con claridad muy bien bueno quisiera tener algunos saberes o reconocer para lo que va a ser dentro de esta capacitación si tenemos a a a los cursos sintonizados en la plataforma señor Dani ¿tenemos matemáticas comunicación persona social y ciencias? correcto son las cuatro áreas que están activadas correcto ¿y para secundaria? para secundaria la misma mecanica ok ok listo señor ya para que puedan ver usted está como confinción ¿podría estar admitiendo los demás participantes por favor sí muy bien a ver señor Dani puede usted ver mi computadita sí correcto muy bien voy a hacer la demostración del uso de la plataforma para lo que yo vaya a indicar tanto para primaria o para secundaria van a poder ustedes ingresar de una sola manera van a tener el mismo contenido o los recursos que vayan a estar dispuestos para para el estudiante ok muy bien voy a ingresar acá por favor en esta parte de aquí vamos a omitirla porque voy a sacar a estudiantes que puedan estar aquí sincronizados ¿no? Basilio para buscarlo acá este es un ejemplo de un estudiante ¿no? 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 ¿me pueden confirmar si se va a ver la pantalla? ¿sí? sí se puede ver su pantalla correcto ok un momentito por favor un minuto por favor para poder tener el internet correctamente Bruno ... l le Gracias. 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 Muy bien. Les disculpe del caso. Voy a compartir la pantalla. Listo. Muy bien. A ver. Intuyo que tenemos aquí presentes a pares de familia que van a poder adquirir el uso de esta capacitación para sus hijos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es lo primero que debo de realizar? La búsqueda a través de Google. La página es Estela Compartir Santillana. Hago un clic y ubico la opción de iniciar sesión con Estela Compartir. Se les ha hecho llegar o se les va a hacer llegar un usuario y una contraseña. ¿Sí? Este usuario y contraseña les va a permitir ingresar a la plataforma y encontrar todos los recursos y contenidos. Yo voy a utilizar una cuenta justicia de un estudiante de cualquier otro colegio para que podamos ver lo que se presenta en Estela Compartir. ¿Ok? Pongo un usuario y aquí abajo la clave. Muy bien. Voy a poder encontrar todas las áreas que ustedes van a poder visualizar. ¿Sí? ¿En qué aspecto? En mis cursos. Ya sea comunicación, personal, matemática, ciencias. ¿Sí? En el caso de cualquiera de las áreas, vamos a contener el mismo recurso o contenidos. Y es decir, también el trabajo que puedan trabajar con los docentes. Voy a ingresar a la opción de comunicación. En el modo de estudiante. Este es un ejemplo para quinto de primaria. Y en temas, voy a encontrar el trabajo por el área. ¿Sí? Muy bien. Se van a dividir las carpetas en unidades. Desde la unidad 1 hasta la unidad 8. En cada unidad existe una cantidad de recursos o materiales que van a ser precisos justamente para esa unidad. Entonces voy a navegar encima o dentro de cada una de ellas. ¿Sí? Y de eso. Con este rotulado o esta nomenclatura, aquí lo voy a dar énfasis. Sego indica comunicación. Cinco de quinto de primaria y U01 de la unidad 1. U02, unidad 2, U03 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí? ¿Sí? Voy a encontrar el libro media de texto escolar del alumno. El libro media de libro de actividades del alumno. ¿Ok? Esta es una guía virtual que en este caso yo voy a necesitar del recurso de internet para verlo en línea. ¿Sí? Aquí pasa como un pequeño recurso que necesito del navegador, en este caso Google Chrome, para que pueda visualizar este contenido. Lo voy a hacer clic. Una sugerencia que se marca aquí es de que su navegador esté actualizado. En configuraciones usted lo actualiza en navegador, en las opciones de información de Chrome. Que esté actualizado. Muy bien. Muy bien. Voy a regresar al libro. Este es el libro que trabaja el docente, también compartiendo, o si no, también el estudiante. ¿Sí? Bueno, maneja bajo los contenidos y todos los temas que tiene para el curso. Este recurso no se puede descargar, es visto directamente online, ¿no? Con el uso de internet. Voy a regresar a la pestaña de arriba. Así como he visto el texto del estudiante, también puedo ver yo el libro de actividades del alumno. ¿Ok? Y miren, como te indiqué, para el caso de la primera unidad, se van a compartir, o ya está en la plataforma, una cantidad de actividades. De tipo video, audio, interactivas, que marquen actividad o evaluación. Pero no significa de que si yo las hago, van a arrojarme una estadística o una evaluación netamente, ¿no? Que lo vaya a ver el docente. Son simplemente de práctica. ¿Sí? No se marca ningún registro o algún tipo de dato que vaya a evaluar el docente. Son simplemente de práctica o de seguimiento de la unidad número uno, en este caso. ¿Sí? Para ser un ejemplo, ingreso a cualquiera de estos recursos, hago un clic, me abre otra pestaña, aparte de la plataforma. Y, bueno, me corresponde a seguir, ¿no? Lo que me indica es la herramienta foránea, ¿no? En este caso puede ser un video, una actividad de alguna otra plataforma, incluso algún otro recurso, ¿no? Que puede ser una ficha de actividad o un audio, ¿no? Aquí los audios, si trabajo yo en línea, tengo la opción de poder descargarlos, ¿no? En caso yo necesite, ¿no? Tenerlo en otro dispositivo o para mi computadora. ¿Sí? Muy bien. Voy a regresar atrás en la opción de comunicación en este menú. Y voy a encontrar, aprende jugando, voy a encontrar acá actividades de gamificación. ¿Sí? Actividades de gamificación. Acá son diversas, no están seccionadas por unidad. Las utiliza el estudiante para, bueno, involucrar el tema del juego. Proyectos integradores. Aquí ya si lo denota claramente el docente, lo pueden trabajar. Acá está toda la guía. Y también encuentro... Aún otros recursos que me van a servir para complementar estos temas que se les brinda aquí en Estela Compartir. ¿Sí? Sticker, etcétera. Va a depender mucho del trabajo que se haga en cada área. Para ciertas áreas, algunas otras cambian, otras plataformas o algunos otros recursos y fichas para regular ello. ¿Ok? Muy bien. Tengo aquí también el recurso de Pleno. Y les explico básicamente que Pleno vendría a ser la plataforma de evaluación. La plataforma de seguimiento más estandarizado para otorgar el docente o en el caso del estudiante que se le asigne. Evaluaciones. A ver. Dependiendo del área. ¿Sí? El estudiante sencillamente lo que hace es ingresar a la parte lateral derecha. Esta opción. Aquí. Hace un clic aquí y en Pleno. Si hace un clic en Pleno, automáticamente tiene la disposición de... A ver, vamos a poner esa otra vez. Ahí está. Poderlo escuchar. Ahí está. Tiene la disposición de utilizar este recurso. En este caso al estudiante se le abre tanto las áreas que están asociadas. Comunicación y matemática. En este ejemplo. Puede ser que también tenga personal y ciencia. Pero acá hay una diferencia. Para matemática y comunicación viene un banco de evaluaciones que el docente o el estudiante va a poder revisar siempre cuando el docente lo haya asignado. Por el área de personal y de ciencia no existe un banco como tal, pero sí el docente puede crear sus propias actividades evaluativas y las puede subir por estos dos áreas, personal y ciencia. Pero en el caso de matemática o comunicación, que digamos son los que más se tocan aquí, el estudiante va a tener evaluaciones. ¿Sí? Uy, ahí tenemos el micrófono abierto. Lo pueden cerrar por favor. ¿Sí? Estas evaluaciones tienen una caducidad con un tiempo de inicio y tienen un logro alcanzado. Depende si el docente lo ha asignado y tiene una fecha de cierre. Esto es importante porque una actividad que se pasa la fecha no la puede hacerla a destiempo. Ya no tendría esa opción. Ya particularmente tendría que preguntarle al profesor si le pueden volver a dejar la evaluación. ¿Sí? Y aquí en las evaluaciones sencillamente lo que me corresponde es poder contestarlas. ¿Sí? En este ejemplo tengo una evaluación número 5 que se me ha asignado como estudiante. Eso puede pasar también en su colegio. ¿Sí? Y bueno, aquí tengo el enunciado, el contexto de la pregunta y las alternativas. ¿Sí? Acá algo para los docentes, disculpen, para los estudiantes. La cantidad de preguntas no significa que si tengo 12 preguntas tengo 12 puntos. ¿No? Todas son ponderadas. ¿Ok? Si vienen 6 o vienen 8, como las esté programando el docente, por favor, tenga eso en consideración. Si yo marco omitir aquí, se va a notar como que no le ha respondido o como incorrecto. ¿Ok? No se le sugiere mucho al estudiante que omite las preguntas y que sí se esfuerce en marcar la alternativa correcta en la pregunta y la lista de respuestas que aquí tenga en la plataforma de pleno. ¿Sí? E ir pasando, siguiente, siguiente y finalmente terminar. Esto es importante porque también el docente puede generar sus propios espacios en cuanto tiempo lo... o tiene el estudiante para resolver sus evaluaciones. Por ejemplo, el docente puede dejar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero ha activado la evaluación para que se realice en un lapso de 30 minutos o 40 minutos. Eso quiere decir que si la luna empieza a las 5 de la tarde, a las 5 y 30 de la tarde del día que haya trabajado, se le cierra automáticamente sin opción a que pueda volver a entrar a realizar pleno, ¿no? O la evaluación que se haya, que se esté tocando. ¿Sí? Yo sugiero aquí que traten de revisar bien las consignas que deja el docente para que se realicen las evaluaciones. ¿Sí? Generalmente en los grados, también en secundaria, en los grados altos, ya sean desde cuarto, quinto y sexto, si se dejan evaluaciones por pleno, porque el uso autónomo de las tecnologías, y para secundaria se le hace bastante sencillo, ¿no? Intuyo que este colegio es netamente virtual, así es que esta es una gran herramienta que le serviría para poder controlar el tema de educación formativa. ¿Sí? Bueno, esto sería todo en cuanto al uso de las herramientas. Entonces, existe un calendario que, bueno, se asignan aquí de acuerdo a lo que deje el docente, ya sean actividades en línea o ya sean tareas, ¿no? Hay un repositorio, disculpen, hay un apartado de mensajería. Al ser una plataforma, maneja también mensajería entre estudiantes, entre docentes, para una comunidad interna, ¿no? Así es que, en este ejemplo, no les puedo mostrar el tema de actividades, porque no hay actividades dedicadas o hechas, pero en este apartado de aquí, de actividades y recursos, del curso, disculpen, van a encontrar una línea o un repositorio donde van a poder ver una carpeta de una actividad que necesita el docente como tarea, ¿no? Suban una fotografía, un video, una evidencia o de la parte de la producción del, en este caso del área de comunicación. Son los que mayormente utilizan, así es que tanto sea el tema, donde están todo el contenido y recursos digitales, y el tema de actividades del curso, ¿no? Bastante sencillo. Es como, quizás, utilizar un claro, donde sencillamente leo las consignas y subo el archivo y presento. El docente se encarga de evaluarlo, ya sea por la nota literal, A, B o C, y en cuarto bimestre, A, D. En secundaria también se ha normalizado el literal, así es que no hay ningún problema. Y van a encontrar también un apartado de comentarios donde el docente le va a poder dar a cada uno de los estudiantes un pequeño feedback o retroalimentación para que tenga en cuenta de lo que tengan que reforzar, ¿no? Muy bien. No sé si existen alguna duda, alguna consulta respecto a accesos, el uso de la plataforma en el modo de estudiante. Profesor Dani, no sé si usted tiene alguna duda o consulta. Aló. Buenas tardes. No sé si podría hacer una consulta, por favor. Sí, señorita. Dígame. Buenas tardes con todos. Con respecto a la plataforma en el lado de las evaluaciones que vendría a ser pleno, en el caso de mi hija ha estado resolviendo toda la unidad U1 y al llegar a pleno no encuentra las evaluaciones. ¿Eso quiere decir que el profesor no las ha asignado o cómo? Así es. El profesor se encarga netamente de activar todas las evaluaciones por unidad 1, unidad 2, unidad 3. Y escuche, acá hay algo que se puede diferenciar, ¿no? Hay evaluaciones de unidad, de cierre de unidad y hay evaluaciones diagnósticas de unidad. Significa que esas diagnósticas vienen antes del inicio de unidad. Por ejemplo, van a entrar a la tercera unidad regresando de vacaciones de bimestre, si es que existe. En la primera semana de la tercera unidad, digamos en segunda quincena de mayo, el profesor puede dejar una evaluación diagnóstica para ver si están preparados en esos temas. Es decir, profesor, que yo puedo no dar también este examen, sí, porque es diagnóstica. Aquí no hay un juzgamiento. La que sí van a denotar mayor importancia son las evaluaciones de unidad, de cierre de unidad, porque ya se ha visto todo el contenido, los recursos y las actividades para que el estudiante en esa evaluación de unidad demuestre lo que ha aprendido. ¿Sí? Entonces, sí, todas las evaluaciones son asignadas directamente por el profesor para los alumnos. Entiendo. En este caso, bueno, mi niña no tiene profesor, o sea, no hay un profesor asignado para el curso como tal, solamente para talleres, ¿no? Entonces, este, ¿cómo podría ser ahí para hacer uso de ese recurso de pleno si no les han asignado las evaluaciones? Ya, intuyo que en la parte de administración del sistema, con el señor Dani, se puede gestionar que se habiliten las evaluaciones. ¿No? Ah, con el señor Dani. El señor Dani fue el director. No sé si me está escuchando el señor director. Entonces, transfiero la pregunta al señor Dani. Sí. Sí. Entonces, que me asignen las evaluaciones, porque como estamos ya terminando las unidades uno, para poner, poder colocar la nota, ¿no? Porque hasta el 5 de mayo nada más tenemos. ¿Me permiten, por favor, ahí? Adelante. Agradezco. Agradezco. Primero, este, a todas las familias, ustedes conocen que el trabajo con nuestra institución, Home School, es autónomo. ¿Ven? En el caso de las evaluaciones pleno, si vamos a estar activando en masa, la idea es activarlos en masa, después de esta capacitación. Porque queríamos, primero, que ustedes observaran la plataforma, les explicaran los recursos, los accesos, para después ir programando las evaluaciones de pleno, de manera, de manera masiva, ¿no? Para todos los usuarios, a través, pues, de nuestras credenciales de administradores de la plataforma, en ese, en ese contexto. A la familia que está mencionando, que el plazo de evaluaciones de ingreso, este es un proceso completamente independiente, ¿no? Completamente independiente. Entendiendo, entendiendo, hablando del ingreso de notas, es un proceso completamente independiente. Hablando del proceso de notas, el público. La idea aquí, este, en esta tarde, es que aprendamos, todo lo que significa, los accesos, de nuestra plataforma también, y el representante de Play Store, ¿no? Entonces, esa es la intención. No sé si pongo ello, porque se supone como está. Sí, claro, está, está muy bien. Perfecto. ¿Puedo continuar? Sí, listo. No sé si exista otra consulta, con el uso de Estela Compartir, el acceso, y que lo puedan ustedes utilizar. ¿Existe un aplicativo en Play Store y App Store? En el caso, su hijo utilice tablet o celular. No hay problema. Lo encuentro en Play Store. Por ejemplo, voy a entrar acá a Play Store. Disculpe, estoy levantando la mano, pero creo que no lo ha podido ver. Si puedo hacer una pregunta antes de pasar a un segundo tema, ¿puede ser, por favor? Sí, claro. Ya, gracias. A mí me llegó la información de los datos para entrar a la plataforma, pero cuando entré, me habilitaron para un curso que no es el de mi hija. Está en cuarto primario y le habilitaron para tercero. Entonces, todo este tiempo yo no he podido hacer uso para nada de la plataforma, porque el contenido no me sirve, pues, ¿no? Así es. Entonces, ese es un primer comentario. No sé si hay algún lugar o algún correo, algún contacto en el que yo pueda, pues, expresar directamente con ustedes para solucionar este tema. No, porque la verdad es que no me ha servido para nada. O sea, lo tengo desde febrero. El acceso llegó recién hace un par de semanas y estamos ya acabando por empezar mayo y no he podido hacer nada de nada en la plataforma. O sea, me ha sido completamente inútil. Entonces, yo quisiera saber cómo puedo solucionar eso, pero ojalá lo más pronto posible, por favor. Claro, entiendo, entiendo, señora. Este, a ver. ¿Cuáles son los datos de la niña o del niño? Ella se llama Nira Alcántara Rubio. Nira, N, con N. N, Y. Ajá. Nira Alcántara Rubio. Ella pertenece al cuarto primario. Sí. Ya. Muy bien. Y la otra pregunta. Dígame. ¿Usted conoce su sal y contraseña? Sí, sí, lo tengo. Ya. De hecho, por eso supe, porque entré y ahí me di cuenta de que estaba habilitado para tercero primario. Ya. A ver. A manera de apoyo, porque yo creo que usted está preocupada de este aprendizaje que se está haciendo de manera autónoma, manejar el contenido correcto para apoyar a su hijita. No sé si puede haber mi número telefónico acá. Ya. Ah, ya. Ya lo voy a... Sí. Yo le voy a apoyar. En este caso, le voy a apoyar y le voy a asignar lo que debe de ser para el cuarto. Eh, voy a ubicar su usuario, pero sí le voy a cambiar la contraseña, pero por interno se lo voy a mencionar. ¿Ok? Vale. Vale. ¿Me puedo preguntar algo más? Sí, claro. Eh, cuando pidieron los, los datos, también pedían los datos de, de la mamá o de la persona que fuera pues a, a dirigir el tema de la, de la enseñanza de los chicos. Entonces, eh, también iban a generar una contraseña, un usuario y una contraseña. Entonces, yo quise entrar usando, usando el usuario y la contraseña que me dieron. Sí. Pero cuando yo, porque cuando compro, cuando uno compra el paquete de libros, dan una clave, ¿no? Sí. Entonces, eh, se supone que uno entra, pone el usuario, pone la clave y eso se, te vota un entorno donde te pide otra clave. Es, todo eso me funcionó bien cuando quise entrar al de, al de mi hija, solo que me votó al entorno que no era. En fin. Pero cuando yo voy a hacer lo mismo con el mío, no me recibe la clave. Es como si lo hubiera, como si lo usé una vez, yo no lo puedo volver a usar o no entiendo cómo funciona el asunto. O en todo caso, ¿cuál es el uso que debería darle al usuario y contraseña que me dieron a mí? ¿Me va a entender? Eh, sí. El usuario y contraseña que le han dado es para el estudiante. ¿Sí? Para el estudiante y usted va a encontrar lo que había explicado hoy día como contenidos. Ya. Usted ha activado el, usted ha activado el PIN porque ha hecho la compra del kit de libros, ¿correcto? Matemática, comunicación. Como ya he hecho la activación, lo que me corresponde a mí es cambiarle lo que tiene de tercero a cuarto, actualizar la plataforma, y usted va a tener el mismo usuario y la contraseña del alumno. Ya, entiendo. Y entonces, ¿cuál es el uso para ese segundo, ese otro usuario y esa otra clave que nos generaron? Eh, eso sí, desconozco, no sé si ha sido por parte de Santillana o por parte del colegio. Claro, no, Santillana. Santillana. Lo voy a ubicar, señora Nira, y por interno lo voy a. Ah, listo, listo. Está bien. Ahí, ahí, la señorita comercial nos va, nos va a ayudar. Ah, ya. Adelante. Buenas tardes, señora. Eh, más que nada, responderle que no se ha creado ninguna otra cuenta. Solamente se ha creado la cuenta del público. Sí, solo, a ver, le repito, señora, la mamá de Nira, solo se ha creado el usuario y contraseña de que usted me ha nombrado. Ese es que yo lo voy a ayudar por interno. Ya, ya, ya. Nada más. Sí, lo que me causaba la inquietud es, como le digo, porque me enviaron otra, ¿no? Porque me pidieron mis datos y, de hecho, llenó un cuadro que me mandaron del colegio preguntando el nombre de diferentes datos porque iban a generar otra contraseña para papás. Entonces. ¿Puedo contestar eso, por favor? Sí. Gracias. No, los eh, creo que ahí está confundiendo, señora, el tema. Si se les ha pedido la información de los niños y, obviamente, de sus padres, ¿no? Fue para el regreso de, de, de la compra y la creación de usuarios. Eh, si ha habido una, una conclusión en esto, entiendo porque en un primer momento, si le estoy verificando aquí, se le envió a usted con las credenciales con el nombre suyo y luego se rectificó enviándole el usuario correcto con el nombre de su niña. O sea, no es, este, eh, no es que tenga doble acceso. El único acceso que tienen las familias es el que corresponde a sus hijos, ¿no? Y el que corresponde al grado. No es que tengan doble acceso, ¿no? Eso para, para declarar. Ya, entiendo. Bueno, tal vez mi confusión viene de la información que no ha sido muy clara desde un principio, pero entiendo lo que me dice y ya está bien. Ahora solo mi, mi interés se reduce solamente a tener el acceso adecuado para la plataforma que, que corresponde para la vida de mi hija. Eso solo sería entonces mi tema, por favor. Claro, que pase de tercero a cuarto de primaria en cuanto al acceso a recursos. Sí. Entiendo que usted le va a ayudar, ¿verdad, caballero? Sí, sí, le voy a ayudar de manera interna. Ya le. Muchas gracias. Por WhatsApp. Listo. Chévere. Muchas gracias. Ok. Bueno, eh, señor director. Creo que. Yo tengo una consulta. También tenía la manito levantada. Sí, disculpa. No había visto. Sí, este. Eh, disculpe. Lo que pasa es que yo, eh, mi hijo estaba matriculado en un colegio presencial y en ese colegio presencial habíamos hecho la compra de los libros físicos y nos, nos dieron un link de acceso y la docente nos dio una contraseña y un usuario para ingresar a la plataforma virtual. Mi consulta era si es la misma a esta plataforma o es diferente. Primero la pregunta es Santillana, intuyo. Sí. Eh, usted me dice del año pasado. Este mismo año. Este mismo año. Compartir comunicación y matemática. Uno y dos de año. Ya. Ya. Intuyó que ella ha hecho el cambio de presencial a este tema virtual, ¿no? Así es. Pero en el, al momento que a mí se me facilitó el usuario, la contraseña y todo eso, yo no lo he registrado. O sea, hasta el momento no he intentado ingresar. Porque mi miedo era, no sé, pues, si la plataforma y mi niño estaba registrado en la plataforma de Santillana con el colegio presencial o no. Entonces, y viendo que también aquí de forma virtual el director, ¿no? Este, este, había facilitado material del libro Santillana en forma virtual. Este, no sabía si debía o no ingresar con el código que me dio el antiguo colegio. Sí. Para empezar, este, en su momento le van a desactivar el usuario de ese colegio a, a este usuario que usted me dice, ¿no? A su niño. Ya. Con el tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo sí le aconsejo es de que maneje estos usuarios y las contraseñas de esta institución, ¿no? Para que no se le cierre el otro acceso porque con el tiempo se cierran. O sea, hacen un corte y se cierran todos los accesos. ¿Eso quiere decir que la plataforma que ahora usted nos está mostrando aquí es la misma a la que mi niño iba a tener acceso con estos usuarios, con estas credenciales? ¿Es la misma? Es la misma siempre y cuando tengan las mismas áreas y el uso de pleno en el tema de evaluaciones. En, es como una cuenta, digamos, de, de Netflix, ¿no? O es una cuenta básica o una cuenta premium. En, en las cuentas básicas o en cuanto ciertos, ciertas películas o material en la cuenta premium o más películas o material, ¿sí? Por ahora, lo que yo le estoy mostrando es una cuenta, digamos, algo amplia donde tiene recursos. No me podría atrever a decir qué tipo de cuenta usted ha tenido en el colegio presencial, ¿no? Ah, ya, ya, sí, solamente la comunicación y matemática, nada más. Sí, no, acá son las cuatro áreas, ¿no? Por ejemplo. Ajá, entonces justo. Es distinta, en ese aspecto es distinta. Entiendo, entiendo. Bueno, yo también había puesto en el chat si sería tan amable de compartir el link por el chat. Por favor, para ver si puedo ingresar, si fuera tan amable. Y también le había mandado un mensajito al director. Buenas tardes, señor director. Por el chat, o sea, si podría ver, podría ver mi consulta que es personal, ¿no? Muchísimas gracias. Ya, listo. ¿Puedo contestar, por favor? Adelante. 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 El, 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 los, materiales de Editorial Santillana, se compran directamente en la plataforma, en la tienda virtual de Santillana y les da acceso. No tienen. Eh, no hay, no se encuentra incluido en un costo de matrícula, ¿no? Eso no está incluido. Ok. Y en el caso del que el que, mencionado por la señora, explicado por la señora, obviamente hay un tema de traslado de institución, como ha mencionado el coach, en algún momento ese acceso se va a cerrar, entonces imagino que se puede, que se tiene que en este caso se le tendría que crear un acceso de parte de Dutroye, ¿correcto? Correcto, hay que darle un acceso. Sería posible, señor director, porque como los libros están comprados, el pago está realizado, me imagino que el pago incluía esta plataforma virtual, si sería tan gentil de, no sé si corresponde al señor director o corresponde a la editorial abrirme los accesos a la plataforma. La única forma de que usted tenga acceso a la plataforma es que haya comprado los materiales originales de Santillana en su tienda virtual o en sus canales oficiales, ¿no? De venta, es la única manera. No hay, no hay otra forma, ¿no? No hay otra forma de que eso se se pueda dar. Sí, ha sido comprado en la página web de Santillana, del sitio especial. A ver, señora, lo que le entiendo ya, finalmente, desde que usted ya hizo el gasto para otra institución, ya activó el, ya activó el PIN para esa institución. No, 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 no lo he activado, o sea, o sea, yo he comprado. ¿Han no lo activado? No, por eso no me he atrevido a entrar precisamente. Ah, excelente. Para evitar que haya algún problema porque yo ya sabía que iba a trasladar a mi niño. Entonces, preferir no entrar. ¿Qué eso me podría dar, por favor? Yo le sugiero de que espere el acceso que le va a dar de EduProject el colegio y recién con ese PIN active la plataforma de EduProject. Entiendo, muchas gracias. Y para crear el acceso, si nos manda los datos del menor, nos manda el grado y obviamente lo que está pidiendo la editorial también es la boleta o el número de boleta, la copia de la boleta de venta, ¿no? Así es. ¿Olenka? Claro que sí. Olenka, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Olenka? Me preguntaba, ¿dónde compró la señora los libros? ¿Dónde escribió los libros, señora? ¿Dónde compró la señora los libros? De forma virtual, en la página, en una página web, el acceso a esta página web nos la proporcionó el Colegio Parroquial Santa Cruz del Callao. Incluso también la editorial fue al mismo colegio a vender los libros, ¿no? Los mismos, las mismas de la editorial. Disculpen, no lo voy a hacer también, señora, es acercarse a la librería de Santillana, que tenemos una en San Miguel, y otra. ¿Me escuchaste? Sí, sí, más o menos. ¿Me copias? Sí, señorita, ya la escucho. Le decía que también se puede acercar a las librerías de Santillana, en San Miguel, o en Avenida Pimavera, con su boleta de venta, y generar el cambio, ¿no? Para que pueda generar el cambio de los materiales, también, este, bueno, le van a hacer como una devolución por esa compra, y, eh, con ese, con esa devolución, generar la compra a nombre del colegio. Ah, entonces, la compra ya iría al nombre de, de EduProject, para que EduProject me pueda brindar los accesos. Entendí bien. Sí, así es, una devolución, y que esté asociado a EduProject. Claro, sería hacer la devolución, ¿no? Eh, completa. Una vez que se genera la devolución completa, se hace la adquisición a nombre de colegio EduProject, para que usted pueda tener cargados, ¿no? Entiendo. Muchísimas gracias, muy amable. Ya, listo, listo, señor director. Entonces, creo que ya vamos, eh, resolviendo algunos detalles. Yo me quedaría con la mamita de las, eh, de la hijita, la mamita de la señora, de la hijita Nira, Alcántara, para resolver el problemita. Ok. Listo. En todo caso, no sé si hiciste otra consulta o duda. Ok, listo. Si no es así, me retiro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, Cris. Gracias, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 No, 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 no. Gracias. Perdón, hay una pregunta, hay una consulta de una familia, señora López, no sé si pueden contestarla, por favor. La pregunta se encuentra en el chat. Bien, creo que se les ha caído la conexión, señores. Digo, señora López, si usted ha comprado sus materiales, ya sea en la tienda virtual, en la tienda física de Santillana, y ha comprado con el nombre de la institución EduProject, es en el momento que le entregaron la boleta, ya sea la boleta física o la boleta virtual, donde debe, le debe haber entregado su pin de acceso. Es en ese momento. Hay otra pregunta de la señora Katherine, diciendo si se debe hacer la compra de los libros. Bueno, si usted quiere tener acceso a la plataforma Santillana Compartir, la única manera es comprando los materiales. Eso es la única, la única forma, la única, no hay, no existe otra manera de conseguir el pin de acceso y las credenciales de acceso también. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo puedo ir contestando. Soy, si es que hubiera alguna otra. Sí, buenas tardes, señor director. Sí, buenas tardes. Aprovechando este tiempo, yo sé que es un poco difícil de repente que pueda contestar por el WhatsApp. Mire, es con respecto a lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Con respecto a las evaluaciones colocadas en el pelo. ¿Hasta qué fecha nosotros tendríamos que esperar que aparezcan las evaluaciones? Yo sé que es independiente de lo que usted nos explicó el otro día, que es hasta el 5 de mayo y todo eso, ¿no? Pero para nosotros es importante, bueno, como familia, tener ese tipo de acceso también a las evaluaciones. ¿O tenemos que esperar que completen ustedes de repente un número estimado para que tengan las evaluaciones en bloque? No, no, señora, la idea, la idea es empezar las activaciones mañana. Pero no es, no, no depende, no depende, reitero, que usted ingrese sus notas en Cubipol, sus promedios del bimestre de esto. No hay ninguna conexión. No hay ninguna conexión. Entiendo. Entonces, a partir de mañana ya es probable que aparezcan. Mañana empezamos la activación. Si mañana terminamos, les vamos a avisar en todos nuestros canales digitales que las evaluaciones que no hoy están disponibles. Excelente. Gracias. Bueno, la idea era que primero puedan tener esta capacitación, este momento, para que puedan conocer la plataforma, conocer sus herramientas antes de activar las evaluaciones plenas. Bien, hay otra pregunta aquí. Déjenme, por favor, abrir el chat. Ok. Cuando compré, dice, de manera virtual no me dieron ningún pin de acceso, específicamente solo enviaron el email y la boleta. No encuentro nada que diga pin de acceso. En ese caso tiene que comunicarse directamente con la empresa, señora, en donde puedo ayudar, en esa parte. Entonces, la compra del material con el pin de acceso se realiza directamente en los canales digitales o tiendas físicas de San Día. Y para eso se tiene que dar el nombre de la institución, EduProject, y ellos tienen ahí, digamos, esta venta. Para eso, compartimos también un tutorial de compra, para que ustedes puedan tener una guía. Bien, no sé si hay algo más en los cuales les puede ayudar, por favor, antes de terminar. ¿Alguna que consulten? Ok. Si no hubiera ninguna, con todo gusto para servirles mañana. Ahora, aprovecho para invitarles, tenemos una capacitación, un taller sobre el uso del correo electrónico institucional y todas las herramientas de Google, con las cuales cuentan todos nuestros estudiantes. Entonces, eso que les permite ingresar a los talleres, etcétera, participar del classroom, de los tablones, ver el calendario institucional, tener toda la información a la mano. Entonces, invitarles a que puedan participar. Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Permiso.